El Pórtico de la Gloría El Pórtico de la Gloría trata de una obra arquitectónica, escultura y pintura de la última etapa del románico, entre 1168 y 1188. En ella se encuentran algunos cambios del arte románico al arte bótico. Sus dimensiones van desde los 18 metros de largo hasta los 11 metros de alto. Está construida en piedra, con mármol y granito. Se construyó entre los años 1168 y 1188, contratado por parte de Fernando II, que subió al trono de León en 1557, gracias al testamento de su padre Alfonso VII. Este decidió repartir sus estados entre sus dos hijos, Sancho III, que iba a ser el rey de Castilla, y Fernando II, el de León. Fue un periodo de gran crisis y muchas enfermedades, en la cual hizo que las personas empezaran a angustiarse, y debido a éste, éstas comenzaron a creer en el Apocalipsis. Sin embargo, en el siglo XII se desarrolló un periodo con más luz, en lo económicamente, social y religioso. Este nuevo periodo duró hasta la victoria de los cristianos, en la Batalla de las Navas de Telosá, en 1212. En el siglo XVIII, para proteger el portugués de la coroía del deterioro, se construyó la fachada de Obradoiro. A grandes rasgos, vamos a decir que está formado por arcos de medio punto, que corresponden en las tres naves de la iglesia, sustentado por grandes pilares. El portugués está formado por el par de luz, la columna central, el árbol genealógico de Gesé y la figura de Santiago. Podemos ver que los cuatro pilares adosados del Pórtico de la Gloria están sujetados por fuertes basamentos en los que se representan formas de animales. La escultura románica se basa en la arquitectura. Su función es didáctica, enseñar el cristianismo. Se decía que era una Biblia en piedra. Quieren enseñar el peligro del pecado al pueblo. Vamos a ver los detalles. Las esculturas de la arcada izquierda representan a la ley de Moisés, y las de la derecha representan al juicio final. En el arco central, la base del par de luz representa al hombre nuevo. En la columna se representa el árbol de Jesús o el árbol genealógico de Jesús. Y sobre este árbol está el apóstol Santiago el Mayor, hijo de Zebedio, que fue elegido para difundir las palabras de Jesús en Occidente. En la parte posterior del par de luz se representa la estatua del maestro Mateo, el autor de la obra. En la escena central del timpano podemos ver a Jesucristo ejerciendo como juez, a la segunda venida de Jesucristo a la tierra para juzgar a los hombres. Rodeado a Jesucristo podemos ver a Mateo con una caja de impuestos, a Marcos representando un león, a Luca representando un toro y a Juan representando un águila. A mano derecha de Jesucristo podemos ver a los águiles aportando los remolos de la pasión. A la izquierda de Jesucristo se representa la lanza, el martillo, los clavos y el azote. Juntan los elegidos. Los 24 músicos situados en la arquivolta representan el juicio final, el apocalipsis. En el arco lateral izquierdo, según miramos al pórtico, su arco superior está franqueado por un ángel con una trompeta y la entrada del purgatorio. Los profetas representan el Antiguo Testamento. Una vez ha dombrado Jeremías, representa la angustia causada por sus profecías. Daniel sonríe porque anuncia la llegada del Salvador. Isaías sostiene un pergamino y Moisés levanta las tablas de la ley en sus manos. El arco lateral derecho se caracteriza por la representación del juicio final, tema por la antonomasia románico, donde aparece Cristo y un arcángel que se llama San Miguel, que nos indica que a su derecha están los elegidos y a su izquierda están los que van a ir al infierno. Encima de los pilares hay una serie de apóstoles. San Pedro con las llaves del reino de Dios, San Pablo y San Juan, hermano de Santiago. Han identificado cinco capas de policromías que han desaparecido por la erosión y el tiempo. Primero utilizaron colores como el apisázuli y el oro. Después utilizaron el verde, rojo, blanco y negro. Después lo retocaron y al final le hicieron una copia. El vórtico de la gloria puede ser como la culminación de la escultura románica en la península ibérica, así como la inauguración de una nueva tendencia que es el gótico. El estilo es muy vivo y expresivo. Las figuras en alto relieve tienen un volumen, una corporalidad propia del gótico. Los ropajes caen con fieles más amplios. El relieve se ha convertido en un pulto redondo como en el caso de Cristo. Muchos de los profetas, ángeles, incluso Santiago, llevan una filastelia, que es un pergamino de piedra con algo escrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!